Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa. El zurdo de oro, estoy acá con una de las glorias del Ecuador realmente, pues porque llegó a ser número uno en dobles en los 80, y además número cuatro en singles, pues obviamente luego de ganar el Roland Garros. Andrés Gómez Santos, que en su nombre ya dice todo, es una institución. Mi querido Andrés, gracias por estar acá para Revista Mariela y para MarielaTV.com. ¿Cómo estás, Andrés? Feliz ya de 25 años a ver lo que logras no. No, no, pasó muy rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 25 años es bastante tiempo, pero han pasado... Típico que no dice, ay, qué rápido que ha pasado el tiempo. La típica, pero es verdad. ¿Es verdad? Si fuera mentira te lo dijera, pero realmente es verdad. 25 años es mucho más de lo que duró mi carrera realmente. Entonces ya estamos hablando de 15 años de carrera, 25 años es que pasaron. Estamos hablando de 40 años de tenis. Ok, ¿tú te retiraste de qué edad? De 34. ¿Es el tiempo ideal para retirarse? No, todos tienen su tiempo ideal. No existe el tiempo ideal para una persona. Cada uno tiene su límite, tiene su momento. ¿Pero hay un margen? Bueno, no, es que no hay un margen. Realmente en un deporte individual donde si no compites, obviamente no ganas y si no ganas no subes o no mantienes tu ranking o no mejoras tu ranking y no hay ingresos y no tienes quien te reemplace. Ahora son 25 años del Roland Garros, ese gran triunfo que tuviste Andrés. Que fue un triunfo para todos los ecuatorianos que en esa época hubiese habido redes sociales, hubiese sido un escándalo a nivel mundial y Andrés Gómez hubiese hecho casi, casi que bueno, lo que es ahora los grandes del tenis que son Federer y Nadal y Djokovic que son tan mediáticos. Así es. Es una cosa increíble. Pero en ese momento cuando tú estabas compitiendo contra Andrea Gassi en el 90, Andrea Gassi que después se casó hasta con Brooke Shields y tal, pues cuando ya tenías el match point, ¿qué pasaba por tu mente? O sea, yo creo que esos nervios son los peores. Al revés, los nervios son antes. ¿Ah, sí? Los nervios son de la ansiedad de ya estar ahí. Dame tu mano. Con la derecha no aprietas. Con la izquierda tú aprietas. Tampoco. Tú hiciste un excelente duple y estuviste en primer lugar con Emilio Sanchericari, ¿puede ser? No, con Emilio ganamos Roland Garros juntos. Yo jugaba seguido con Hans Gildemeister de Chile. Con él fuimos número uno en dobles como equipo. ¿Cómo hacías para acoplarte también a ellos? Bueno, un poco es saber reconocer el juego de la persona con la cual vas a jugar para que se adapte más naturalmente a lo que tú haces. Es importante, obviamente, también que lo conozca, ser amigo. ¿Eso es importante? Por supuesto. Pero tú no eres farrero cuando ibas a los Grand Slams. ¿Pero y qué tiene que ver eso con el doble? No, no, no. No es siempre el afarero no se hace más amigo. ¿Sí o no? Claro. Pero sí, o sea... Tú no chupabas, no hacías drogas. No, no, no. A ver, yo... ¿Trabajas un niño bueno? A ver, no es ni tan bueno. ¿Qué tan malo? Ni tan malo. Creo que es normal. O sea, lo que pasa es que a veces también la gente te ve, como te decían antes, te ve solamente en la cancha. Cuando caminas a la cancha y cuando sale de la cancha. La gente piensa que los deportistas, o sea, que ser deportista tiene que ser que no hagas nada. O sea, y no es así. Tiene que ser un monje, que estar en un claustro. Así es, y para evolucionar y para crecer y madurar como persona tienes que crecer como tal. Ir cometiendo errores y saber que no puedes hacer ciertas cosas en ciertos momentos y que tienes que cambiar. Y es la manera de ir creciendo. Si no te caes, ¿cómo te levantas? Pero eso presiona un monje de límites. Definitivamente es así como lo que te he visto, como la percepción de la gente y eso ha sido bueno. Incluso porque eres padre y también es una edición del Día del Padre. Andrés, ¿qué tanto has disfrutado de ser papá? Me imagino que un montón. Bueno, primero con Juan Andrés cuando nació y todavía estaba activo obviamente, viajamos cuatro años. Y yo sé, cuatro años que lo tuvimos en todos lados. Hubieron pocas semanas donde no viajábamos solos. Y formamos parte de una generación de padres que comenzaron a viajar con sus hijos en el circuito. ¿Quién es malo, sí? Había, estaba Flax Seguzo, que eran dos americanos que jugaban doble. Estaba el entrenador de Alberto Mancini, viajaba con sus hijos. Y así, los logros son parte de tu currículum. Claro. Pero lo que realmente es, o sea, es lo que tú sientes por el tenis. Lo que yo siento por el tenis es pasión. Es lo que me gusta. O sea, me gusta y lo he llevado desde niño y ahora que estoy en otra etapa de mi vida como, o sea, con tenis, involucrado en tenis, lo sigo haciendo con la misma pasión. O sea, quizás ya no juego tanto como antes. Quizás no juego siete días a la semana, pero sí juego cuatro. Cuando tú ganaste Roger Ross, en vez de haberte quedado festejando allá y hubieses podido hacer más cosas, te regresaste a Ecuador. Y perdiste la oportunidad de tener más contactos a nivel mundial y poder seguir ganando Grand Slams. O sea, estabas en un nivel tan fuerte como en su época pudo haber estado Federer y Nadal, que van de un torneo a otro ganando y Djokovic, ¿no? Ganando, ganando y ganando. Bueno, el... Ese chisme, ¿qué tanto crédito? Yo, o sea, realmente yo no quería regresar porque en mi agenda no estaba regresar sino hasta después de un mes. Yo lo que quería, yo lo que me tocaba hacer, mis planes normales eran terminar Roland Garros, regresaba a Florida, tenía una, donde vivía. Tenía unos días libres y comenzaba a entrenar en Césped para prepararme para Wimbledon, que era dos semanas más tarde. Hubo presión para que regresen. ¿Presión de quién? De presión de... ¿De la novia? No, no, no. No, no, no. No, no, no. La tienda siempre te ha dejado, ¿no? No, 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 pero es presión por la noticia. O sea, quizás no, como lo mencionaste al principio, el tema de las redes sociales, hoy parece que con las redes sociales pues estás con esa persona todo el día y todo el momento al lado de ella. Y lo sigues en lo que pasó y al final del día yo hubiera puesto, no, es que hoy día le gané a Muster y tú te sientes como que estás en el torneo. Lo ves en televisión, estás ahí, sales y es que ya me fui a comer acá. Es un apasionado, es un actor. Cuéntame de lo que te pasó con la enfermedad en el corazón. Tuviste un problema, ¿no? Tenía un problema que no sabía que tenía. Ya. O sea, siempre me mantuve retirado haciendo los mismos chequeos que me hacía como que si fuera deportista. O sea, tenía 40 y yo sentía que seguía haciendo de 25, entonces me chequeaba y me hacía mis exámenes y todo. Y tenía un problema de una condición que sin ser nada cuando lo pudieron haber visto, de repente cedió. Y me dijeron, mira, puede ser que necesites operarte ahora, pero puede ser que necesites operarte en el próximo año, o sea, o en dos años o en cinco años, pero no te vas a escapar de la operación en algún momento. Entonces decidí que mejor era hacerlo en ese momento porque estaba bien, o sea, y no era problema de corazón, era problema de una arteria. Oye, Vida, ¿has tenido pérdidas? Vida, pérdidas de todo tipo, de emocionales, de partidos, de pérdidas de qué. ¿Pérdidas en general? En general, sí, perdí a mi padre a los 18 años y eso fue durísimo porque la guía, el que estaba ahí para, o que hubiera estado ahí para ponerte con los pies bajo la tierra, o los pies sobre la tierra, no sé cómo cualquiera de las dos funciona. Pero la cosa que, lo que pasa es que tenía, pero tuve ahí, tuve una madre fuerte que fue muy espontánea, muy este, que me nivelaba y me, muy sabiamente y amorosamente te decía las cosas que pensaba que estaban, no, no, sin. Y tu papá se fue cuando tú más lo necesitabas en el tema del tenis, sin embargo saliste adelante, Andrés. Bueno, porque ahí viene el tema de la familia, de mis hermanos, en ese momento ellos universitarios, recién comenzando también a... A despuntar. Claro, ellos a buscar sus propias, su propia vida y de repente se encuentran con este niñito de la mitad que no era tan fácil de llevar, que era un poco, que le gustaban los deportes, que no se decía si es que jugar, no jugar, quería ir al tenis universitario, que era lo que yo quería estudiar afuera. Pero hay algo que no te quita nadie y es el haber logrado cosas, tú has pasado por cosas muy difíciles, sé que has tenido una pérdida hace poco, tu mamá falleció y sin embargo te puedo ver sonreír por el tenis y sé que te vas a Roland Garros y sé que tienes un luto, sé que estás con un duelo, sin embargo esos triunfos todavía te hacen levantarte y seguir caminando. Pero el luto lo llevamos, o sea, mi mamá lo decía siempre también y ella fue el pilar básico de nuestra familia para salir adelante. Son cosas que eventualmente van a pasar aunque nunca estamos preparados para ellas y yo lo llevo como yo sé que ella hubiera querido que yo lo lleve. Cada uno de mis hermanos somos todos diferentes, pero lo que sí es que lo llevamos como familia y de ahí viene básicamente el tema de lo que hablábamos al principio de la entrevista. ¿Por qué cinco hijos? ¿Por qué 30 años y 30 más por venir? Porque es lo que realmente te da esa paz, esa tranquilidad de que siempre estás apoyado. O sea, me voy con, ahora Roland Garros me voy con Manuela, la más chiquita, que tiene 15, nos vamos a ocho días, vamos a pasar ahí, va a tener oportunidad que ya todos los demás lo vieron, menos Rafaela que no pudo ir este año, pero con ella me iré el próximo, van a tener la oportunidad de quizás por primera vez ir a un lugar donde sé que se van a sentir diferentes porque para mí ir allá, este es mi año 34 que voy, de 37 años he ido 34 veces a Roland Garros y cuando llego y entro ahí es como que entras en tu casa, pero te ves una cantidad de gente que conoces o que no conoces y que te sienten en otro, sientes una cosa especial, claro, y eso es lo que quiero que sientan, o sea, y que sepan el motivo por el cual el papá es medio loco con esto del tenis a veces y lo entienden más fácil. ¿Sabes de cuántos temas tengo para hablar contigo? O sea, nos quedaríamos todo el día, gracias Andrés, me encanta hablar contigo, me has hecho reír, y llorar con todas tus cuitas, gracias por estar en este momento. Gracias a ti Manela, igualmente, y larga vida para el rey del tenis del Ecuador. Muchas gracias. Gracias chicas.